Nos hemos presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a reclamar que intervenga y a pedirle una medida cautelar que obligue al gobierno de Formosa en forma inmediata a dar por concluido ese centro que llaman de aislamiento en un estadio que es prácticamente un centro de detención. Eso es un ejemplo de una dictadura constitucional, si uno le pudiera poner entre comillas, para marcar el absurdo, porque además la justicia está absolutamente controlada. Es que hace poco tiempo, vean los videos cuando el presidente felicitaba en Formosa al gobernador y decía que era el ejemplo de cómo debía gobernarse una provincia. Lo de ayer fue un atropello que no tiene color político, a una concejal del peronismo, a una concejal del radicalismo, que solamente habían ido a hacer las voces del reclamo de los que estaban adentro y que fueron golpeados. Pero la verdad es que les importa nada, les importa un carajo qué es lo que pasa. Entonces la medida en que nosotros nos anestesiemos, que veamos que las cosas se convierten en natural, bueno, pasan a ser normales. Y esto no es normal, eso no es digno de una república.